El periodo vacacional se avecina muy importante, en su mayoría va a ser turismo nacional. Te quiero decir que también históricamente en este periodo vacacional vienen grandes familias campechanas que vienen a pasar las fechas navideñas. Lo que estamos buscando es que realmente sea un periodo vacacional superior a años anteriores, pero obviamente sí te quiero decir que para poder nosotros ya ver resultados palpables, dar cifras exactas, tenemos que primero dejar que den resultado esta promoción que estamos haciendo. Obviamente primero hay que sembrar para cosechar, vamos a tener una promoción permanente a nivel nacional y a nivel internacional.